El compromiso de tu ayuntamiento para hacer ciudad junto a ti es actuar donde es necesario. Y necesario era hacerlo nuestro eje cultural. Conectamos la cultura. Mejoramos las infraestructuras. Hemos creado una nueva arteria en nuestra ciudad que une la Iglesia del Fuerte de San Francisco, la Puerta de Bejanque, la Capilla de Luis de Lucena, la Concatedral de Santa María, el Palacio de la Cotilla, el Convento de San José, el Palacio del Infantado y la Iglesia de los Remedios. El eje cultural cohesiona la riqueza patrimonial de la ciudad. Nuestros principales monumentos se conectan ahora a través de una actuación urbanística ambiciosa, moderna y de utilidad. La combinación de cultura con infraestructuras es una puesta en valor para englobar el patrimonio de una ciudad habitada por gentes nobles, herederas de un histórico pasado y acreedoras de un prometedor futuro. El Ayuntamiento de Guadalajara ha invertido más de 3 millones de euros para vertebrar la zona de nuestra ciudad más cargada de historia, renovando los espacios públicos. Las calles de Ramón y Cajal e Ingeniero Mariño y todas sus adyacentes desde el Palacio del Infantado hasta la Iglesia del Fuerte de San Francisco ofrecen ahora una nueva dimensión que te invitamos a disfrutar. Eje cultural de Guadalajara. Un trabajo bien hecho. Hemos actuado en más de 21.000 metros cuadrados de superficie. Se ha renovado el pavimento de 10.000 metros cuadrados de viales. Se han acrecentado y adaptado más de 11.500 metros cuadrados de aceras. Se han habilitado 227 nuevas plazas de aparcamiento. Se han instalado 812 nuevos elementos de mobiliario urbano. Se han instalado nuevos contenedores soterrados. Se han cambiado 121 puntos de luz y farolas. Se han colocado 119 nuevas señales de tráfico. Se han sustituido más de 6.200 metros de canalizaciones. Nos gusta que te guste la ciudad de Guadalajara. Eje cultural de Guadalajara. Un trabajo bien hecho. Ayuntamiento de Guadalajara. Todos hacemos ciudad. El gobierno de Guadalajara. La fe nuestra nostra vida. ¡Gracias!